Y ahora... ¡No se ve demasiado! ¡Pandone a las ramas de maquino! ¡Y por esto no! De acuerdo a las tiendas... ¡Por esto no se sabe negvenir el camino! Tiene una guerra con la maquina y de esa marana. ¡Hay una y otra de esos apuros! ¡Puedo salir! ¡Oh, vamos! ¡No, no, no! ¡Yo hoy de acuerdo con el juego de la Fuerza de la fuente de la santa! ¡Si! ¡Puebla el partido! Todos los alienos. ¡Han sido un alieno! ¡Ahora! ¡Es hora! ¡Saben que estoy aquí! ¡Ahora! 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 ¡Los enemigos neutralizados! ¡En la caja! ¡Ahora! 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 ¡Ahora no se molestó! ¡El enemigo neutralizado! ¡Ahora,hijaos ahora! ¡Aguanta,Henry,Aguanta! ¡Aguanta,Henry,Aguanta! Para pensar que han llegado tan lejos... ¿Donde es mi peor? ¡Aaah! ¡Lo veo! ¡Vamos a ir a la acción! ¿Cómo me encuentran? ¡Estoy encontrado! ¡Está el tiempo! ¡Aguanta! ¡Esto hizo el truco! ¡Next,Van! ¡Henemonios! ¡Si dejeRL! ¡Estoy construyendo! ¡C exclusive XboxS Funders... ¡Aquanta! ¡Next,Van! ¡Estoyement! parameters ¡Oh, eso es genial! ¡Gracias! ¡Eso ha hecho el truco! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Le deje a mi! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hola, handsome! ¡Ahora de enemigos! ¡Ahora de enemigos! ¡Es muy emocionante! ¡Todo que podemos hacer es correr y esconderse en nuestra propia ciudad! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el camino! ¡Crees que podras esconderse de mí! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vo de uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Reinforcimiento? ¿Era la Dorothea? ¡El enemigo está cerca! ¡Quickwack está listo! ¡Están me encontrando! No hiding now Enemies turn No hiding Players turn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Tengo un... ¡Vamos! 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 i'm unstoppable ah that does it it is time enemies turn i see one they found me spotted one players turn a 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 ¡Vamos y la ventana! Un pecho, la llave de la rueda de la basura. ¡Suscríbete! ¡No se lo han visto! ¡Nos hacemos esto! ¡No se lo hagan! ¡No se lo han hecho! ¡Estoy la cadena! ¡Hacenlo encontrado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás aquí! ¡Tu majestad! Es tan bueno verte seguro. Gracias por tu preocupación. Estoy tan feliz de ver a mis queridos amigos de nuevo. Los enemigos han desplazado el palacio. Misión cumplida, agentes. ¡Misión completa! ¡Venida! ¡Presi, despierta! ¡Presi, despierta! ¡Lo sabía! ¡Mir presidente! ¡Gracias por Dios! ¡Que alegría verte! ¡Que alegría verte! ¡Que alegría verte! ¡Que alegría! ¡Que alegría verte! 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 Y yo puedo meterte cerca de tu destino. Te agradecemos por tu ayuda. Mis amigos. El final batalla espera. ¡Sí, señor! Dios te bendiga, todos de ti. Ya sabéis, en la tierra ese gran Shugut, Shagut, Shugut, bueno ya sabéis a lo que me refiero. Así que espero que os haya gustado y hasta la próxima.